En este tutorial vamos a ver cómo comunicar código delphi con código java a través del bridge El bridge es un sistema que permite a través de unas interfaces delphi poder invocar métodos de java, crear instancias Y bueno, en el ejemplo que vamos a hacer, vamos a crear en Eclipse un proyecto sencillo Que va a ser una calculadora, y nada, vamos a añadir la clase Le añadimos el package Y le vamos a añadir el método que queremos invocar desde elphi, que va a ser una suma Muy bien, ya tenemos la clase con el método Y esto pues, en primer lugar, lo vamos a exportar, porque este código debe añadirse en nuestro proyecto En forma de hard Tengo aquí una carpeta preparada, donde vamos a dejar el proyecto de ejemplo Sample.hard Y lo guardamos Vale, ya tenemos el código java y la librería exportada en hard Para añadir nuestro proyecto Ahora vamos a crear un proyecto De FireMonkey Para Android Bien, en primer lugar Voy a guardar este proyecto En la misma carpeta donde he guardado la librería Y... Perdón Y vamos a añadir este hard a nuestro proyecto De manera que la próxima vez que compilemos se incorporará Dentro del código java que se adjunta cuando se crea nuestra aplicación en Android Como veis aquí está el ejemplito que hemos creado en hard Y ahora tenemos que coger Y crear las interfaces a través, a partir del código java que tenemos Entonces, cogemos la ruta De nuestro proyecto en java Y se la vamos a pasar a esta herramienta que es el Javatuop Javatuop es una herramienta que permite coger Código java Y crear unas interfaces en Delphi Para que se puedan invocar desde Delphi Para que se puedan crear objetos java Y invocar sus métodos Esta herramienta permite Varias opciones Podemos hacerlo a partir de código fuente Podemos hacerlo a partir de De librerías ya compiadas en hard Podemos hacerlo a partir de De xml Que se distribuyen con el producto En este caso Lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer Es pasarle el El directorio Del código java que hemos creado Esto lo ejecutamos Y generar un fichero que Tendrá las interfaces en Delphi Y este fichero Es el que importaremos al proyecto Muy bien Ya tenemos la librería Y la interfaz Ahora vamos a meter un par de edits Aquí es donde vamos a introducir manualmente Los números para la suma Y un botón para hacer la suma Bien Bien Aquí vamos a añadir Nuestra unidad de las interfaces que hemos creado Para poder crear El objeto java Ah Disculpa Es calculador Las interfaces que se crean Tienen El nombre Que hemos definido java con una j delante Para poder crear instancias de estos objetos Tenemos que utilizar el helper Que se crea aquí abajo Que es TJ Y el nombre a clase Entonces Aquí definimos una interfaz Que es calculator Que es el objeto java En cuestión Y para crearlo Utilizamos el helper .create Ahora vamos a hacer la suma Y pasaríamos el edit 1 Y pasaríamos el edit 1 Lo almacenamos en una variable Y lo dejaríamos de vuelta En un label como resultado Y vamos a almacenar El resultado en dicho label Vale Vale, ya lo tenemos Pues lo lanzamos ya Y ya lo tenemos En el momento Y ya está 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 Gracias. A la aplicación le doy al botón suma y como se ve aquí aparece el resultado. Bien, este es un ejemplo muy sencillo en el que hemos creado el objeto java. Hemos llamado al método a través del interfaz que hemos generado con la herramienta. Ejecuta este código, lo trae de vuelta y lo muestra en el label. Entonces hemos visto como instanciar un objeto java desde delfi. Y ahora vamos a hacer el proceso inverso, que sería desde java poder llamar a un método delfi. Bien, volvemos al ejemplo de antes y vamos a añadir dos clases. Una, va a ser un objeto class. Este objeto class, la finalidad va a ser poder invocarlo desde delfi. Y cuando se invoque desde delfi, desde este método vamos a volver a llamar a delfi a otro método diferente. Para que veáis como se produce la comunicación desde java hasta delfi. Hello java, este es el método que vamos a llamar desde delfi. Que en el momento lo vamos a dejar así vacío. Y para poder llamar desde delfi vamos a crear una interfaz que la vamos a instanciar en delfi. Y se la vamos a pasar en el constructor de esta clase. Vale, porque la idea es básicamente crear un objeto en delfi java, un listener, que es una interfaz. Pasaselas tu objeto y llamar a los métodos desinterfaz desde java. Entonces, se lo ponemos en el constructor. Y aquí vamos a crear un método que va a ser hello delfi. Y le vamos a pasar un mensajito. Muy bien. Entonces, en el método que vamos a invocar desde delfi, que es hello java. Vamos a volver a llamar al método delfi. Hello delfi con el mensaje. Hello delfi desde java. Vale, ya tenemos aquí todo el código. Vamos a hacer exactamente lo mismo que antes. Vamos a exportar esta librería. Lo sobrescribimos, volvemos al programita este y volvemos a generar las interfaces. No lo he copiado, voy a copiarlo. Vale, como veis, ahora tenemos estas tres clases. Que es la calculadora de sample y esta interfaz, que es el listener. Y bueno, el flechirito hard también que se ha vuelto a generar. Lo vamos a volver a importar. Para que se vuelva a compilar. Muy bien. Bien. Para poder crear un objeto listener desde delfi, tenemos que crear una clase. La vamos a llamar t-example-listener. Que lo que tiene que hacer es heredar de t-java local e implementar la interfaz que queremos implementar de java. Que en este caso es... Example-listener, si no recuerdo mal. Bien. La ponemos. Cogemos un método. Y lo implementamos. Vamos a añadir android.api.java.tifs, que es donde esta el JStream. Y vamos... A mostrar por pantalla el mensaje que nos muestra... Vamos a añadir otro label. Un poquito más abajo. Y otro botón... Para este segundo ejemplo. Primero... SORNA Añadimos el user del helper ¿Qué nos hace falta? Muy bien, ya tenemos implementado el método del listener Y lo que vamos a hacer ahora es Cuando pinchamos este botón Ahí cuidado porque El objeto tiene que ser un tsampleListener No vamos a crear Un jsampleListener que es la interfaz Podríamos hacerlo pero No funcionaría Para que funcione el listener Y los métodos de vuelta tenemos que utilizar El objeto que hemos creado Y lo guardo aquí En la parte privada de la clase Simplemente para que no se destruya Cuando hagamos la invocación Muy bien, pues Añadimos el evento y vamos a crear los dos objetos Perdón, ya lo tengo creado Listener le vamos a crear Y ahora Y ahora En el sample vamos a crear un objeto TJExample Cuando Los objetos tienen un costo sobrecargado Tenemos que utilizar el método JavaClassInit Y no create Vale Muy bien Pues ya lo tenemos listo Esto llamará al método Hello Java De Java Y ese volverá otra vez a Delphi Llamando al método Hello Delphi Del listener que le hemos registrado En el constructor Ok Pues nada Vamos a Vamos a probarlo A ver que tal Ups Ahora Vamos a probarlo Le voy a dar al hello Java Y me parece que lo he puesto muy abajo Así que voy a ponerlo un poquito más arriba Y lo lanzamos otra vez Yo lo veo aquí en el móvil Pero el Ah Mira, sí que aparece aquí abajo Bueno, lo lanzo otra vez Parece que se vea Y que se vea bien 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pincho el botón de Hello Java Y aquí está el mensaje Delphi Bueno, pues Esta es la forma que Que os he explicado para Poder comunicar Java con Delphi Y Delphi con Java Nada de decir que Que esto yo lo he hecho de manera manual Para que se vea de una manera fácil Pero los listeners pues Es un recurso muy útil Cuando tenemos Appis de Android y las que requieren Algún evento Que vayas invocado Más adelante Un evento que nace desde el lado De Android, de Java Y tenemos que capturarlo de alguna manera Bien, pues Creando un leasing Y pasándoselo de la manera que hemos visto Podemos hacer exactamente Lo mismo En Appis de Android En lugar de en código propio Pues en Appis de Android Que requieran leasinges Y nada Y eso es todo por Este tutorial Gracias Gracias Gracias.